Yo tu hijo se acusa en tu dolor, mi suelta en tu miedo Dicen que el amor es suficiente, de llorar no me encuentro en la boca que me prendió Pues que me haces llorar, pero solo tu me puedes más solas Que regalo mi amor, que regalo mi vida, que me salva después de siempre la vida Pues que me haces llorar, pero solo tu me puedes más solas Que te acusa tu juicio, perdón y cariño Que regalo mi amor, que regalo mi vida, que me salva después de siempre la vida Pues que me haces llorar, pero solo tu me puedes más solas Mientras se apuntó y siempre lo voy de tu vida Que regalo mi vida